Hola queridos suscriptores, bienvenidos a Remedios Naturales 2018, te invitamos a suscribirte y a darle click en la campanita, luego recibirás notificaciones y así serás uno de los primeros en ver nuestro video, muchas gracias. Ella es Shang Shang, la reportera china condenada por informar sobre el COVID-19 en Wuhan, y este es uno de los tantos videos que compartió en sus redes sociales a inicios de 2020. Pero, ¿cuál es su historia? ¿Qué fue lo que reveló? ¿Y por qué su caso representa una severa advertencia a quienes desafían la narrativa oficial del gobierno chino sobre la pandemia? Shang Shang, periodista ciudadana de 37 años, dejó su casa en Shanghái en febrero del 2020 para documentar presencialmente los primeros días de la pandemia y la cuarentena en la zona cero, Wuhan. Shang Shang, periodista ciudadana de 37 años, durante varios meses, la también abogada compartió videos que mostraban hospitales abarrotados y gente preocupada por conseguir una camilla. Y es que en China, los medios de comunicación están estrictamente controlados por el Estado, y es por eso que algunos ciudadanos intentan ofrecer reportes más independientes que publican en plataformas de redes sociales. Sin embargo, este trabajo es a menudo censurado y rutinariamente castigado. Shang, pese a esta censura, empezó a publicar sus videos en YouTube y Twitter, a los que se puede acceder a través de redes privadas virtuales. En uno de sus videos, la periodista mostró un crematorio, el pasillo de un hospital abarrotado de camas rodantes y a los pacientes conectados a tanques de oxígeno. En aquel momento, su reportaje sobre el caótico panorama era una de las pocas formas que locales y foráneos tenían de conocer la verdad de lo que pasaba realmente en Wuhan. Shang, Shang dejó de intercambiar mensajes con sus amistades a mediados de mayo. Poco después, se supo que había sido arrestada y llevada de vuelta a Shanghái. Pero la reportera ciudadana no ha sido la única en ser censurada o amenazada por la policía dentro de China. Otros tres periodistas ciudadanos como Shang Quixi, quien aparece indignado en este video, también fue arrestado. Así como los reporteros ciudadanos Fang Bin y Li Xiehua. La periodista, el primer caso conocido de proceso judicial por informar sobre la pandemia en China, fue acusada de provocación de disturbios, un cargo que suele usarse contra los opositores al gobierno chino. En concreto, la justicia las indica de haber difundido informaciones falsas por internet. Recientemente, Shang Shang ha recibido cuatro años de pena. Sus abogados ya han adelantado que apelarán a esta sentencia. Lo último que se conoce es que Shang Shang se ha negado a aceptar los cargos y empezó una huelga de hambre en junio para protestar contra su detención. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, así como otras organizaciones para los derechos humanos, dijeron estar profundamente preocupados por la condena de la periodista. Mientras tanto, la justicia china no da su brazo a torcer, enviando una contundente advertencia a quienes desafían la narrativa oficial del gobierno sobre la pandemia.